¡Hola, forajidos! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en el Red Dead Remtion 2 y justamente me acaban de llamar, ¿cómo no? El mudo, otra vez. En fin, en el capítulo anterior, aparte de que me interrumpieron unas 4 o 5 veces, fue flipante. Y, bueno, pues, estuvimos en el primer capítulo, en el primer episodio de este magnífico juego, magnífica aventura, que ya sabéis que se desarrolla, bueno, años antes del juego anterior del Red Dead Remtion 1. Esto está muy empinado. ¿Sabéis qué está empinado, amigo Dutch? Ya sabéis, este es Dutch, el jefe de la banda al que estamos siguiendo. Y nosotros, nuestro personaje, que va de azul, pues, no me acuerdo ahora mismo del nombre, es Arthur, Arthur Morgan, el cual es uno de los miembros, de los muchos miembros de la banda de Dutch. También llamada la banda de los hijos, los hijos de Dutch. ¿Por qué? Porque todos siguen a Dutch y Dutch es como si fuera un padre, puesto que la banda también es como una familia. Y todos siguen, pues, lo que dice Dutch, que es el líder, y sus pensamientos y demás. Pocos miembros hay que sean mayores de la edad que tiene ya, que tiene Dutch, perdón. Así que, bueno. Seguimos bajando, y ahora, ¿hacia dónde estamos yendo? Bueno, parece que Dutch, si no, no lo he escuchado del todo bien, no he leído del todo bien, y esto es uno de los problemas que tiene el juego. No está en muchísimos idiomas. En español, por ejemplo, no está. Y eso es una desgracia, la verdad. Creo que en francés, o en inglés, por supuesto que está, ¿no? Pero me parece que en francés o alemán, creo que sí está doblado, ¿no? No lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, para mí es un problema, ya que no sé... O sea, inglés, prácticamente, sobre todo a... O sea, de escucha, por así decirlo. Y bueno, parece que tenemos que robar a alguien. Y también se supone que asaltar un tren, pero esto ya es muy loco. Creo que a Dutch se le está empezando a ir la olla un poco. Mantén pulsado el E1 para mostrar el dial de armas. ¿Vale? Por ejemplo, esta. Y... No me ha visto. Vamos a cubrirnos por aquí. Vale, la cosa es que son dos. Y voy a ir primero a qué se refiere. ¿A matarlos directamente o cómo? Porque es que ahí detrás tenemos a uno. Ah, no, no, no. Vale, que este es de la banda. Genial. Genial, genial. Pues... Pues nada, nos lo vamos a cargar, pues. Vamos a pillar el... El rifle, si puedo. Aquí está. Mierda. Mierda. Vale, tengo que darle dos veces para como recargar o algo. Lo cual mola bastante. Le damos ahí la cabecita. Ah, tío. Se me ha movido. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Lo tenemos por ahí? Yo no veo a nadie, ¿eh? Ah, bueno, arriba, claro. Es verdad. Arriba lo vimos... Perfecto. Ahí cae. Guay. Por aquí tenemos a alguien más. Hombre, nos están disparando de allí, ¿no? Pero yo no veo a más nadie. Vale, sí, 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 sí que lo veo, sí que lo veo. Vale, genial. Mierda, tío. Me tengo que acostumbrar a recargar rápido. No recargar... Uy. Ahora sí. Sí, señor. Madre mía, en el corazón. Otro más por ahí. Ay, le he quitado el sombrero, gente. ¿Ueh? ¿No han muerto? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Está teniendo toda la lupi, ¿eh? Uy, uy. Pilló. Vale, 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 continuamos. Vamos a cambiarnos de arma. Madre mía, destroza esta... Esta arma destroza, ¿eh? Gua, chavala. Qué más ropa. Prácticamente. Vale, cartuchos pasando por encima. Ah, vale, vale, saquear. Mira, ahora ya sí puedo saquear, gente. Vale, y pillamos cosillas. Estupendo. Hay algunos que se pueden saquear y hay otros que también, ¿no? Parece ser. Ahí saqueamos. Vale, parece que es obligatorio ver la animación. Eso puede cansar en un tiempo. ¿Qué le va a hacer? Más o menos rápido, la verdad. Y por aquí podemos intentar encontrar alguna manzana o algo que podamos utilizar de comida. Pero qué cojones está ocurriendo aquí. Vale. Ese ha comido plomo, ¿eh? Vale. Lo que no sé es cambiar rápido de arma porque... Porque el mando como que no me lo permite mucho, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Esto... Perfecto. Genial. Sí, sí, mira. Por ahí tenemos más. Ahí tenemos otro. Ya lo dije en el vídeo anterior. Y es que me cuesta bastante apuntar, la verdad. Ese no ha muerto. Pero ese sí. ¿Nos están rodeando? Me lo parece a mí. ¡Uh! No rodees, que te veo, campeón. Genial. Y por ahí hay más. Sí, señor. Ese no se ha caído, ¿eh? No se levanta. Este sí que va a caer. Oh, vale. Es sangriento. En blanco y negro. Lo cual a mí no me convence. Con la boca, amigo. Para que pille. Queda uno, ¿eh? O ha huido. Parece que ha huido. Parece que ha huido. Sí, señor. Pues vamos a saquear aquí a tope, ¿eh? Vale. Voy a dejar de robar ya, ¿no? De saquear. Que a ver, que si están muertos, para mí ya no es robar. Para mí, ¿no? Vale. El caballo nuestro está... Bueno, ¿por aquí podemos hablar o cómo va esto? Parece que tenía que acercarme. Creo que este es Bill. Vea el edificio izquierdo, ¿vale? Vale. Pues sí, 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 sí. Parece que vamos a ir a por... A por un tren. Capacidad de resistencia aumentada, ¿eh? Y eso por correr y demás. Estilo GTA. Vale. Guay. Perfecto. Vamos a recoger todo. Mira, tenemos por ahí un puro también. Lo bueno es que brilla. Así que eso está guay. Y me tengo que... Eh, eh. Tranquilo. Vale. Ya lo he pillado todo. Vale. Genial. Mira, por aquí tenemos más cosillas. Mantengo cuadradito. Y lo va pillando todo. Del tirón. Vale. La vela de eso ya... Como que no. Y aquí a buscar el tema de la dinamita. Sí, es Bill. Bill Williamson. Huele bien. Vamos. ¿Tuvimos todo? Creo que sí, boss. Tengo esto en uno de ellos. Gracias. Esto es perfecto. Oh, sí. Interesante. Esto es algo sobre el tren que iba a llegar. Genial. Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Vale. Vámonos. Let's get out of here. Creo que esto viene en robar un poquito, ¿no? Luego ya podremos comprarnos alguna cosilla y tal. Yo igual me cambiaba de caballo, gente. Ya veré. Pero siempre nos vamos a volver a volver y luchar. Esa es la que somos. Outlaws para la vida, hermanos. Si al parecer somos poquitos Ahora mismo la banda está apartada por la mitad Un poco John ya sabe que en el capítulo anterior le atacó Una manada de lobos Y le hicieron bastante daño en la cara Las típicas cicatrices Que vemos en el primer juego Pues En este primer capítulo que subí Pues sabemos como se las hicieron No se ve Pero Nos lo imaginamos Yo tengo mucho interés en saber Que le va a pasar a la hija De John Porque ya sabes que John se supone que tiene una hija Y que esta nace después de Jack Jack como veis Tiene un alrededor de cuánto Tres, cuatro años Si, cuatro años diría Así que Muy posiblemente La hija de De John Pues debería Nacer Prontito Si, si, si Lo vemos Vale El lazo Gente El lazo era algo que me encantaba Persigue y echa el lazo a Odriscoll Vale Vale, vamos a ver Cómo Cómo funciona esto del caballo Porque no lo tengo yo No lo sé del todo A ver También puedo hacer algo Mierda Mierda El caballo que pasa Es inmortal Porque le estaba dando por el culo Todo el rato Claro, yo me quería cargar al caballo Y ya está Hombre Pero bueno Mantén pulsado el E2 Y desmonta Esto es exactamente igual que en el anterior Y lo atamos ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de cuando até a A Javier Escuela? Y lo arrastré con el caballo y todo Me molaba mucho Vale, ¿podemos saquearlo? Vamos a saquearlo, hombre No vamos a perder esa oportunidad Que no tengo que hacer esto Silencio Hombre, ya Adiós, alfombrerito Vale, inventar el caballo y cargar Perfecto Pues venga Para arriba Y ¿Esto lo podemos pillar? No, no Vale Pues nada Al caballo que nos vamos Y de vuelta, imagino Molaría que se pudiera seguir el camino Manteniendo X Pero no En primera persona Como que varía un poco la cámara, ¿no? A mí es el efecto que me da Y me recuerda muchísimo la cámara Al GTA, la verdad Yo creo que la cámara En primera persona es una de las Cosas que hicieron Al final del juego, ¿eh? Quizás Creo que este juego no está pensado Tan pensado para Primera persona Para mi gusto Como veis Hemos aumentado el vínculo del caballo Y la salud también ha aumentado A nivel 4 Curioso La iluminación La bruma Y todo eso está genial Tengo muchísimas ganas De ver cómo se despeja Y ver momentos también En los que Está todo despejado Y luego Viene una bruma O cosita así, ¿no? Una tormentilla O algo Porque es que Fijaos la iluminación, ¿eh? A través de Todas las nubes Y demás Vale Parece que siempre vamos a pasar Un poquito por el Por el río, ¿no? Vale Y aquí a la derecha Está la zonita Muy bien Pues por aquí podemos dejar El caballete Para tragar nieve de campeón Aunque es el de la derecha Ya sabéis Sí, señor Pues nada A prepararse Para saltar un tren Del tirón Espero que sea En este capítulo Parece que tenemos que hacer Otra misión De todas formas Misión completada A buenos amigos Y para ver un poquito Los desafíos Cosa que no Como veis Mata a tres enemigos Antes de que se agote El de El de O como se pronuncie Que es que mi pronunciación Es malísima Pues no lo hemos conseguido Quince tiros a la cabeza Tal Con el mando No me llevo muy bien No sé muy bien por qué Es más Voy incluso a Cambiarlo Un momentillo Se conecta ya o no Vale A ver ahora Ahora debería estar conectado Exacto Perfecto Pues voy a ver Esta configuración Porque igual Es que como hace tela de tiempo Que no toco el mando Pues igual Es simplemente La configuración Vale Como veis Tenemos simplemente Una misión Con la P Así que Nada Vamos para allá Y fijaos Como vamos A interactuar En la misión O sea Del tirón La consecuencia Del génesis ¿Por qué? 10, 12 personas Cuando yo estaba en la nación No me deseo No me deseo ¿Qué te ocurrirías en la nación Mr. Pearson? Nos fuimos en la nación Por 50 días Y tú, infelizmente, sobreviviste Cuando nos salimos De Blackwater No me pudimos Aprender Aprender When we got Atem Aprender 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 B Srimentos Boc做 Aprender 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 Este tiene un arco, ¿eh? Así que a lo mejor no lo deja. Vale, me cae bien este tío. Me caen bien de momento todos. Y tanto, además de que... Además de que también la piel, pues... Se dañará, ¿no? Víceras saladas es lo que hemos conseguido. Que en el furrón lo puedo ver yo por aquí. Y puedo tomármelo. ¿Esto qué es? A ver... Galletas saladas. Llevas 4 de 10. 2 de 3, 2 de 3. Vale, de momento bien. 2 de 3 también. 1 de 3. 20 de 20. Sigarrillo me baja... Vale, lo del ojo. Supongo que será el Dead Age, ¿sí? Vale, pues vamos a tomarnos un pitillo. Vale, sí, ya me lo he tomado. Se supone ya he fumado. Creía que se iba a poner a fumar de verdad. Ah, sí, sí, sí. Se lo está encendiendo. Vale, vale, vale. Bien, bien. Ahora sí. Me iba a quejar. O no se ha puesto, no, ¿no? No se ha puesto a fumar. Pues me parece muy feo que no se encienda un cigarrillo, ¿eh? Un terreno más elevado. Pues venga, vámonos. Lo del barco parece importante, ¿eh? Pero es anterior. Bueno, yo no lo he visto, pero seguro no es bueno. Estoy pensando en hacer algún directo estos días. Es más, mañana mismo creo que voy a hacer algún directillo, ¿eh? Así que estad atento al canal porque o lo hago del modo historia, que puede ser, o simplemente de... cazando y cosas de estas. Sin entrar ni hacer ninguna misión principal. Pero, claro, para ello también tenemos que llegar a poder realizar misiones secundarias. Esto es bueno. Vamos, vamos a probar de este lado. Mantén tus ojos puestos por movimiento. El viento también murió. ¿Eso es bueno? No viento en todo es malo, pero si es demasiado fuerte, no se mueven. Ahora, sss. Estén bien. Uy, me equivoqué. ¡No! Con R1 creo que era. Le daba L1, luego le daba L2. ¿Pisadas o algo? Pero yo no veo ninguna pisadita. Estas pisadas son de... Ah, amigo. Vale, y tenemos aquí R2. Vale, arco. Y por aquí esto otro. Ok. Me gusta. Caza un ciervo. Concéntrate para resaltar las huellas. Vale, y cómo lo... Vale, L3 y R3. Estupendo. Las huellas que, por cierto, ya las he perdido. Pero estaban por aquí. Por ahí están, vale. 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 Vale, esto continúa por aquí. Centrarse en el rastro. Vale, pero yo realmente no veo que estemos centrados en el rastro. O sea, si hago así, sí que lo veo. ¿Vale? Lo veo ahí azul y tal. Pero luego... Así como que ya no veo la zona esta azul. Supongo que solamente con el D, D, A activado. En serio, me cuesta mucho pronunciar eso. La verdad. Espera, mira. Ahí están. ¿Estás listo con ese bó? Llamar. Podemos llamar. Vale. Le hemos dado más o menos bien. Es que es complicado, ¿eh? Lo del arco. Y como veis, mi energía se ha ido a tomar por culo. Tendríamos que descansar un poco para que, como veis, me aumente al descansar. Vale. Y podemos llamarlo. No quería llamar al ciervo porque con mi suerte digo, espérate que se me va a escapar. Y como tampoco sabía yo muy bien si el disparo con arco iba a tener caída o no iba a tener caída, pues, como que me estaba rayando un poco, ¿no? Fijad la flecha que se ha atravesado completamente. Ocho, bueno. Toda la sangre aquí. Vale. Supongo que habrá que despellejar al animal. ¿No? Imagino, mira, esto es saltar. Estupendo. ¿Y ahora qué? ¿Te llamas el cuchillo? Cuchillo que, por cierto, no tengo. Ah, no, sí. Sí que tengo. No sé muy bien por qué no puedo pillar nada. Vale, es porque continúa y hay que cazar más, ¿no? Entiendo. Colines, colega. Vale. Vale, al otro ya no lo veo. Me queda muy poco... Ah, qué lástima, tío. No sé si podríamos haber pillado a los dos. Yo creo que los dudo. Pero bueno, la verdad es que lo he hecho bastante mal, ¿eh? Vale, había un detalle que he leído y demás y he escuchado que el ciervo, obviamente, al matarlo y tal, pues, obviamente, sangra. Y si lo dejamos donde el caballo va a venir o... El caballo pasa de mí, ¿no? Ah, no, cojones, que está aquí. Digo, ostras, chaval, quería que estaba allí. Pues ya podía haber venido un pin más rápido. Cargamos. Y fijaos si estamos sangrando o no. Parece que no estamos sangrando tampoco, ¿no? No, no nos hemos manchado de sangre. Se supone que nos mancharíamos de sangre a la hora de... De haberlo matado o algo. Igual es cuando lo descarguemos, ¿no? Puede ser. En fin. Vamos con Charles. Igual es por el movimiento del caballo lo que hace que sangre, ¿no? Porque a lo mejor la flecha está así a priori taponando un poquito la herida y tal. No sé. Vemos el movimiento también del ciervo. Pero bueno, me queda prender un poquito, gente. Y lo más seguro es que cambie de mando. Porque me siento raro con este para apuntar un poco. Ni tanto, ¿no? Pues vale, perfecto. ¿No te notas cómo Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the Capcook five minutes to grab the essentials and go. And he doesn't even bring a crema of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up two miles. We've only got more mouths to feed. One more. We ain't feeding Neodriskel a damn thing. Except maybe that can that salted off from Pearson was kind enough to give us. Sí, sí, que se quede él con las latitas. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So, ¿qué do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the Odriskel for us. Ha, ha. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with your Odriskels? You ain't dealt with them? I suppose. We ain't run into them much the last six months. I guess because they've been over this way. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Colm, su leader. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. What the hell? I'll find another way around. Vale, vale, vale. Lo veo. What the hell? I'm going to have a little bit of my hand. What the hell? And my sword? Ah, que las he dejado muy bien. Ven, 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 ven. Vamos a... No, hombre, no. A ver. Que no es buena idea, chaval. Tú a mí no me conoces. Tú a mí no me conoces, chaval. Ese oso es mío. Además, yo no voy a ser un Jack. El hijo de John. Ya sabéis que... Que el pobre Jack... No, no, no. ¿Qué cojones? ¿Qué? Le había dado al cuadrado. Vale, si te da una, te revienta, ¿no? Joder. Vale, cargar. Vale, 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 vale. Me ha molado, me ha molado. O sea, te ha reventado, ¿eh? Me ha dicho aparta de aquí y muerto. Yo quiero cargarme al oso, te lo digo, en serio, ¿sí? Me quiero cargar al oso. En serio tenemos que hacer todo de nuevo. A ver si me acuerdo de cortar. ¿Qué? 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 No, 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 no? Lee. ¿Qué? I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. he he, 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 he reckon you're ok this suits me sure, i could follow him with another gang, but Dutch you know Dutch is different oh yes Dutch is certainly different he treats me fair most of you do for a fellow with a black father and an Indian mother that ain't normally the case well we need you now or never good how long have you been with these boys why don't you run off me 20 years something like that 20 years or something like that 20 years yeah tell me Rick John and also John exactly like John practically I'm sure Dutch save me save most of us that's why we need to stick by him through this he always sees right vale lo del oso lo hemos perdido al final porque hemos reaparecido yo creía que habíamos reaparecido desde el principio pero que va reaparecimos justo en el mismo instante eh ese es un oso ah no es un tocón maldito tocón he's been as hard on the horses as on the rest of us I don't know what Dutch would do if something happened to the count same with Bill and Brown Jack he's a drunk miserable bastard but he loves that horse I hope they all make it I tried to ride the count once fuck me faster than a bull won't take nobody but him hmm un buen caballo tiene Dutch entonces muy bien vale vale nosotros necesitamos un nombre para el caballo no sé si lo han dicho o no pero necesitaríamos uno que asco tú y se pone a cagar el caballo tío que asco tronco toda la mierda o sea que da gusto ya podía haber cagado por el camino ¿no? digo yo bueno 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 ah just drop it down in here what a surprise find a camp rat loitering around in the kitchen is that any way to greet an old friend I feel like we haven't spoken for days I do my utmost to avoid he loves me really it's his sad way of showing affection no it isn't now shoot get lost well see you again later see you got on y este este que se acaba de ir es Ankel y bueno es otro de que es un poquito bueno con poquito que es mayor que Dutch otros personajes mayores que Dutch vale ok pues vamos a ello a despellejar a ver como es vale pues aquí se ve un poquito ¿no? wow chaval y tanto que se ve ¿no? cambiarlas por venda o conseguir un poco de dinero vale el problema vale el problema es que para cazar fijaos como se desangra para cazar va a ser complicado ¿no? porque no podemos llevar a todos los animales en el caballo obviamente y si cazamos un oso igual tenemos que cortarlo por partes o algo ¿quién diablo es Levíticos Córdoba como veis como veis tenemos un reverendo en la banda también está lleno de todo ¿no? y vas a pagar me pero por el momento solo resta arthur creo que es hora de la cadena ¿quieres venir? claro que lo haré pero mirad siempre dutch no 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 abigail dutch jackie el chico quería ver John él veis ahora ¿qué hay que de mi ¿qué de ti Creo que esperaba ver un perro. Pfff, pide tu tiempo. Te verás muchos de ellos. Tú eres un hombre roto, John Marston. Él es un idiota, Abigail. Todos lo conocemos. Ahora... El vehículo de la carretera. Bill. Ahora, cambie hacia adelante, sete la carga en la torre de agua, justo antes del tonel. No hay problema. ¿Por qué estamos haciendo esto? El calor se rompió y pudimos ir. Pensé que estuvimos bajando. Ya, vamos. ¿Qué quieres de mí, José? No quiero más gente morir, Dutch. Estamos viviendo. José, estamos viviendo. Mira a mí. Estamos viviendo. Incluso tú. Pero necesitamos dinero. Todo lo que tenemos en Blackwater. ¿Tienes fanciado ir atrás de ahí? No. Gracias, Dutch. No estoy tratando de desmantar a ti. Solo... Solo quiero acceder al plan, que era de caer bajo, y luego regresar hacia adelante. Y ahora, de repente, vamos a robar un tren. ¿Qué opción tenemos? Leviticus Cornwall. No es una broma, Dutch. ¿Quién es Leviticus Cornwall? Sí. Él es un gran gran magnético, agujero, 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 Bueno, qué bueno para él. Parece que tiene más de suficiente para compartir. Dutch... Estamos viendo y de momento estamos en zonas, más o menos, a ver, mundo abierto. Ahora mismo no es, porque estamos con una historia y estamos guiados, por así decirlo. A ver... Progreso total, 75%. Ok. Rastreados 1. Matados 2. Despellejado 1. ¿Vale? Y hay... Bueno, hay unos cuantos animales, ¿no? O sea que... Tampoco es que haya muchos. Hay unos 15, ¿no? De momento, pero... Igual es en esta zona solamente. Además, eso es de animales. Luego tenemos también peces, bandas y equipo. De equipo tenemos bastante más cosillas, como veis. Así que... Guay. Muchísimas más cosas tenemos, ¿eh? Me parece bastante bestia. Tenemos 20 aquí. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Peces... ¿Cuántos habrá? Vale, otros 15. Y por aquí... Bandas... Los Odriscol... Banda no descubierta y banda no descubierta y banda no descubierta y más, más, más. Vale, espérate que esto seguía. Igual lo de los peces también seguía... Hacia abajo. No, ¿no? Además, ahí pone... 0 de 30, ¿no? De 20. Yo no sé sumar. Luego... 1 de 78 de animales. Ojito, ¿eh? Ojito. ¿Por qué? Que es por la derecha. Ah, vale. 1 de 12. 2 de 12. 3, 4, 5. Madre mía. Cómo mola, tú. Vale, 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 vale. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Sí, señor. Sí, señor. Compendio. Ya hemos visto un oso. Ah, vale. Esto es donde hemos estado hace un momento. Historia. Progreso total. Vamos a ver el progreso total que llevamos. Misiones. 4 de... ¡Ah! Sorpresa. Personas desconocidas. 0 de 10. Asalto y guarida. Vale. De momento. Puntos de interés también hay. Colección de estampas de cigarrillos. ¿Qué me estás contando tú? Vale. Bueno. Unos cuantos coleccionables, ¿eh? Pero bastante. Y desafío. 0 de 90. Esto ya lo había en el anterior juego. Juego. Taur. El volario. Este lo había en el anterior juego. Jinete. Maestro cazador. 0 de 10. Bueno, bueno, bueno. Me gusta lo que veo. Sí, señor. Espero que a vosotros también os guste. Y la historia. Un 3% de lo que llevamos. Capítulo 1. Y aquí vemos un pequeño resumen, ¿no? Vale. Podemos repetir la misión. Y ya está. Y mostrar los objetivos también. Por ejemplo. Este lo tengo totalmente hecho. Y me pone ahí como una insignia en oro. Este tengo 2 de 3. Y por lo tanto es plata. Y los demás que los tengo. Pues nada prácticamente. Bronce. Así que. Mola también. Está bien pensado todo esto, ¿eh? Una unión con el GTA también. Lo cual es lógico. Bueno, bueno, bueno. Tranquilos, ¿eh? Buah, chaval. No veas, ¿eh? Otros pesados son de los O'Driscoll. El tren que se vuelve al norte. Y desde el Grande Valle. De que todo el año se corta la perla en los Grizzlies. No hay un lugar agarrado ahí donde nos dará buena ventaja. Carles. Facebook. ¿De qué está esa mano, por favor? A la parte de atrás, vale Yo a la parte de atrás, genial Vale, pues como veis somos seis La música también mola bastante, ya sabéis que la banda sonora se cuida bastante bien Buah, estoy empezando a disfrutarlo bastante Y cuando me dejen un poquito más de libertad, lo voy a gozar pero muy fuertemente Y fijaos que aquí está esto un poquito más despejado y no hay tanta bruma No hay nada Se ve muy bien, se ve muy muy bien Y los cambios de iluminación Madre mía Es que hay tantas cosas, me estoy fijando ahora mismo tantos detallitos Como por ejemplo el aplastar la hierba alta con el caballo En cuanto a FPS, por lo que yo siento Siento que van a 30 FPS en muchos momentos muy ajustadetes Y es totalmente normal No me quejo Vale, pues bajemos y hablemos con el bueno de Bill Buah, tío Mira, ahí vemos los huevos del caballo Como veis, las animaciones como siempre son muy cuidadas Podemos ponernos en primera persona Conecta el cable Vámonos Conectado Ok, pues vámonos Me gusta, me gusta La primera persona lo único malo que tengo es que como que me marea un poco, la verdad Pero me mola también Qué chulada, tío Ponte en pulso de 1 para mostrar el dial de armas Vale Y Cambia el dial de los objetos Ah, vale Guay Genial Y tenemos aquí los prismáticos, por ejemplo O El pañuelo en este caso Y lo pillamos Porque si vamos a cometer alguna fechoría No queremos que se nos reconozca Mierda Hay que disparar Dispara No jorobes Vale, vale, vale Corre, corre, corre Saltar al tren ¿En serio? ¿En serio que da tiempo, tío? Bueno, 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 bueno Jueganos Hasta luego, Javi ¡Bringing out, tío! ¡Bringing out! Vamos, Lenny, compañero Este no tengo ni idea de quién es Tiramos Javier 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 se ha ido a tomar por culo Bueno Pero que se lo ha cargado, tú Saquear Claro, claro, claro Claro, claro, claro Yo me pongo a saquear ahora A tope, ¿no? El cajón este se puede hasta abrir Y todo A tope Un puro Genial Y más cositas que hay aquí ¿Otro puro? No Una mesa he pillado Vale, vamos a pillar el cuchillo Así a priori Un arpa Venga, vámonos Ahí hay uno Ahí hay uno, amigo Yo voy a intentar Mierda La lía bastante, ¿eh, gente? Madre mía Es complicado apuntar Lol Lol, lol, lol Que me matan No, no es muy fácil apuntar, ¿eh? Supongo que A medida que aumentemos El nivel de juego Mejoraremos el apuntado Pero de momento Poco a poco Vale, consumo Tónico amarillo Estupendo Mientras tanto Sigo saqueando La está liando Aquí el compañero, ¿eh? Lol O sea, si él muere Ostras Vale, si él muere Ok, ok Ya entiendo Hablar con él, ¿no? Vale Vale, y ese es Vale, podríamos habernos encargado nosotros Me cago en todo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A tomar por culo Joder, es que la sensibilidad que tengo Eh, no, no robe No robe, no robe, no robe Cancela Soma, asoma Campeón Buah, chaval He fallado unas cuantas, ¿eh? He fallado unas cuantas Buah, chaval Brutalísimo, ¿eh? Vamos a recar En qué momento Ahora sí, ahora sí Vale, vamos para arriba ¡Lol! Compañero, necesito ayuda El señor maquinista Vale, es todo con círculo A tomar por culo Vale, sí señor Mola bastante, ¿eh? Este, este es de los míos O que no es de los míos No, ¿no? Por un momento digo A lo mejor el compañero Va a sacar un poquito atrás Pero que va Me lo quitaste, campeón Una baja, baja ¡Lol! ¿No le da? Sí, sí que le di Vale, perfecto Y ahí arriba Es que como veis No puedo apuntar para nada bien O sea, la Se me va muchísimo La mira Para el próximo capítulo Espero corregirlo Con la cabecita Genial Madre mía Vale, corre, corre, corre Cúbrete No me puedo cubrir aquí Ahí sí Ahí casi, tío Vale, se dispersa un poquito En el arma Huyen, ¿no? Vale, no Ahí están ya los compañeros Vale, estupendo Los enfrentamientos también molan un montón, ¿eh? Joder Resistencia 25% Conseguido para llegar al 4 Al nivel 4 Pone ahí Vale, cartuchos de revolver Genial Supongo que hierbas de momento No podemos Pillar nada No, no, no ¿Qué están los compañeros que están planeando hacer en ahí? Escucha a mí No queremos matar a ningún de vosotros No más de vosotros Hehehehe. Te digo mi palabra, pero confíame, nos vamos. Yo trabajo para Leviticus Corfo. ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos nuestras ordenes! ¡Ok! Tú has pedido por eso. ¡5! ¡4! ¡3, 2, 1! Parece que nuestros amigos han ido a la muerte. ¡Wake them up a little! Pues yo no quiero gastar mucha munición, la verdad. Vale, o sea, me acaban de enseñar a pillar la dinamita aquí del buen... ¡Lolo! No importa mucho a nosotros, pero los chicos ahí podrán quitar un paso atrás. Parece que suficiente. ¡Ahora vamos! Ya verás, qué gracia. Con la suela, tío. Si no tienes un deseo de muerte, no voy a quitar atrás, chicos. ¡Vosotros, qué vacía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Pero no queremos punishment! ¡Pero no queremos robar tus barras! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, buscá ese tren! ¡Vamos allá, buscá ese tren! Y en tanto. Carta para Kongo, el de la compañía petrolífera. Guardar. El tirón. Y aquí tenemos otra, ¿no? Y también la podemos leer. Y aquí está, que cosa que no voy a hacer ahora, la verdad. No me llega a interesar mucho y guardarla. Genial. Esta es la caja fuerte ya. Puesto pa' mí. Un puro, ok. Y vuelve con la banda. Vale, espera, espera. Vamos a pillar todo lo que haya por aquí. Que no había más nada. Ok. Otro puro, de puros. Me voy a poner fino, fino, ¿eh? Vale, no puede llevar más unidades de este objeto. Por lo cual, ahora, se supone que el objeto es este, ¿no? Vale, 3 de 3, pues lo usamos. Vale, y ahora sí que me lo estoy fumando a través del antifaz y todo. Y pillamos el otro. Genial. No, 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 no. Pues yo sé bien lo que voy a hacer con ellos. No te escape. Ahí está. Vale, las acciones que realizas dependerán y harán un poquito la moral y todo el rollo, pero me los quería cargar y me los he cargado. Así que, hebilla clásica. Tenían 34 dólares, ¿eh? El nota ese. No sé si eso es mucho o no, pero a mí me da la sensación de que era mucho. Voy a terminar saqueando un poco más. 65 dólares, aceite de serpiente. Y los demás que tienen, 63, ojito, ¿eh? No está nada mal. Vale, y ahora podemos ver el mapa o algo. Ay, no, esto es cambiar de... El mapa, ¿cómo lo vemos, tío? No, esto es capturar. A ver, ¿cómo podemos ver el mapa? Ah, amiga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y, ojito al mapa, porque tiene pinta de ser grandote. Eh, espero yo que sí. Supongo que el tren pasará por toda esta zona y nuestro objetivo es ir a la locomotora. Hemos dejado un montonazo muertos, ¿eh? O sea que haya brutalidad, también te digo. Estoy lleno de muertos, tú. Montar en el tren ponía ahí, pero... Vale, estoy yo, aquí me estoy perdiendo. No sé esto para qué era. Simplemente para que siga su curso, ¿no? Intuyo. Ok. Vale, pues, hecho, ¿no? Realizado bastante bien. Me ha gustado el tema del atraco. No sé si podremos hacerlo solo, o podemos a lo mejor pedir a algún compañero de la banda que nos acompañe. Lo cual, pues, molaría bastante también. Así, pues, creo yo que este sería el mejor momento para dejarlo. Sí, creo que este es el momento. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.